Al encabezar la 113 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la recuperación económica del país tras la crisis de la pandemia de COVID-19, la cual se observa en el registro sin precedentes de 21.600.000 trabajadores registrados al IMSS y el salario mensual promedio que perciben. El mandatario sostuvo que el Gobierno de México atenderá el aumento de la demanda de atención médica que generó el aumento de la inscripción de empleados. Además, reconoció el humanismo y la dimensión social de las y los trabajadores del instituto, al tiempo que agradeció la disposición mostrada en la implementación del programa IMSS-Bienestar, iniciativa dedicada a garantizar atención médica gratuita y de calidad a personas sin seguridad social, principalmente en regiones rurales. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS-OE Robledo Aburto, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, representantes de cámaras de comercio e industriales, así como de sindicatos.